Hola, bienvenidos. Soy María Torres y en este vídeo voy a hablar de la igualdad entre hombres y mujeres integrada en el título tercero de la Carta, dedicado de forma general a la igualdad. La igualdad entre hombres y mujeres se afirma de forma particular en el artículo 23 de la Carta, según el cual la igualdad entre mujeres y hombres deberá garantizarse en todos los ámbitos, inclusive en materia de empleo, trabajo y retribución. El principio de igualdad no impide el mantenimiento o la adopción de medidas que supongan ventajas concretas en favor del sexo menos representado. Sin embargo, esta previsión debe leerse de forma conjunta a otras previsiones dedicadas a la prohibición de las discriminaciones o a la lucha de la Unión contra las mismas, con el fin de dotarla de un contenido preciso, ya que la igualdad entre hombres y mujeres es no sólo un valor de la propia Unión Europea, tal y como recoge el artículo 2 del Tratado de la Unión, sino también uno de sus objetivos primordiales del artículo 3. En cualquier caso, se considera por la mayoría de la doctrina como reflejo del umbral normativo básico en la materia. Actualmente la Unión cuenta con una batería de directivas dedicadas a concretar esta igualdad en ciertos ámbitos, entre las que destacaremos dos. La directiva 2004-113-CE del Consejo de 13 de diciembre 2004, por lo que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro, y la directiva 2006-54-CE del Parlamento Europeo y Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación. La igualdad de trato puede exigirse tanto por mujeres como por hombres, ya que la discriminación puede afectar a ambos sexos, incluyéndose también por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en esta previsión, la cuestión de género entre las discriminaciones prohibidas. Los Estados miembros de la Unión se comprometen a derogar todas las normas internas contrarias al desarrollo del derecho derivado de las directivas y aprobar las medidas necesarias para su respeto, declarando nulas las disposiciones contrarias. El principio de igualdad de trato, sin embargo, no prohíbe, como señala el propio artículo, la adopción de medidas que supongan ventajas concretas, las acciones positivas, o creen situaciones conocidas como de protección especial, encontrándose entre estas la protección en caso de embarazo y la de la maternidad. Las acciones positivas se caracterizan, según ha declarado en multitud de ocasiones el Tribunal de Justicia de la Unión, por ser, excepciones al principio de igualdad, tener una finalidad precisa y limitada a saber, eliminar o reducir las desigualdades de hecho que pudiesen existir en la vida social. La necesidad de que exista una situación de infrarrepresentación que justifique su aplicación en el acceso y, por último, la necesidad de que todos los candidatos sean valorados de una forma objetiva, con independencia del criterio del sexo. Sin cumplirse estos criterios, podrán ser consideradas como discriminatorias. Esto es todo lo que les tenía que decir. Muchas gracias por su atención.